El conductor Renzo Schuller celebró su cumpleaños con una fiesta a la que asistieron sus familiares y amigos cercanos, entre ellos algunos rostros de la televisión. Renzo Schuller invitó a Franco Cabrera, S. Oliva, Cati Sainz y hasta Matías Brivio, ex conductor de Esto es Guerra. A la fiesta también asistieron chicos reality como Paloma Fusa, Anjali Saga y J. Ben. Lo que llamó la atención fue que Renzo invitó a Matías y a su productora de combate, Cati Sainz, pero una vez más demostró que está alejado de Jean Piero Díaz. Bueno, ahora sí. El gran H. Oliva, el gran Perico León. Reunimos. Con el gran Brivio. Eso, seguimos. Jean Piero Díaz no estuvo presente en el cumpleaños de Renzo pese a tener una amistad de más de 20 años. Sin embargo, el resentimiento sigue latente. La gran ausente también fue Johanna San Miguel, su partner de Esto es Guerra, con quien no duden en enfrentarse en vivo. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.